...para Brian Cormo, destaque al intérprete y cantante uruguayo, el de Durazno. Queridos amigos, queridas amigas, buenas noches. Felicitar a todos los nominados y ganadornados en esta velada. Gracias a mi embajador, Gerardo Sánchez, a toda la organización del premio de Vitoria. Y bueno, este premio es una satisfacción de las cosas, las estamos haciendo bien. Y es un aliento y me da fuerza para seguir luchando por la cultura y por el arte de nuestros pueblos. Muchas gracias, felices fiestas, feliz dominismo.